hola hola chica bienvenida más alegro verte por acá de nuevo todos los días aquí a ver si me hago un cambio en este pelo tengo un appointment con gisera por ahí si ella está acabando con con una clienta ahora y ya me invito está contigo casi como esta bella de nuevo chica tanto tiempo han pasado tantas cosas en mi vida cuéntame cómo está todo cómo va tu vida estoy teniendo problemas con los niños niña charlie me está sacando malas notas y no sé qué hacer con él le quité las máquinas los castigos le doy pelas y nada que nada no sé me tengo que poner fuerte con mucha gacha te cuento que el hijo mío con tenía la misma edad de charlie pase por las mismas se te nota en la cara que tiene un estrés que te está afectando mucho y yo te digo que yo para mí yo fui a la iglesia y yo recé fuerte porque yo digo uno se explota tanto verla trabajando para que los niños busquen una educación y eche para adelante y ellos como que lo votan y no respetan el sacrificio y cristina me salió más enamoradita toda la semana está hablando con un chavaquito nuevo le dije ten cuidado no dejes que te toquen que si termina embarazada yo no voy a cuidar ningún nieto yo no quiero saber nada de mi nieto yo te aplaudo y te felicito como madre porque esa conversación tienes que tenerla con ella muchas nenas de hoy en día que están teniendo niños sin estar preparada así que este felicito no te preocupes no te preocupes que si yo quiero las cosas se van a mejorar entonces cuéntame que te vamos a hacer hoy quiero verme joven quiero verme sexy quiero quiero tumbar de par de años que cuando yo entre el supermercado la gente diga wow y esa jennifer lópez y esa jay lo que va por ahí jay lo gente va a poner nueva hay gare que tú piensas si te cortamos las puntas cuando este damage here necesitamos todo eso te hacemos unos layers verdad para que enseñemos tu cara bella que tienes y así te puede ver un poquito más joven y podemos acabar con un tintecito rubia eso está la moda está bien eso está acabando mientras que tú haces por aquí y pasarte por ahí no me saludaste chica jessica y cuéntame de ti como tú ha estado mi hija yo no te conté me estoy divorciando como va a ser que pasó yo pensaba que tu matrimonio estaba lo más bien yo vi en facebook que usted estaba en vacaciones lo cogí en el mall con otra mujer en el food court comiéndose unas pretzels y besándose los dos después de 15 años de matrimonio te digo que uno no puede confiar en los hombres hoy en día nosotros como mujeres le damos todo le damos hijos le damos amor los cuidamos le limpiamos la casa le cocinamos para qué para que terminen pegándole a uno los cuerdos es que te digo que no es justicia no te preocupes que dios tiene algo mejor para ti eso es así que dios nos quita algo algunas veces para darnos algo mejor en la que si amén 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 eso es así amén 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 am